Talal es el socio estratégico de grandes empresas para la transformación digital. Nacimos en Francia en 2002 y ya estamos presentes en cuatro continentes. Alcanzaremos una facturación de 500 millones de euros en 2020 con la ayuda de más de 3.000 profesionales. Somos referentes globales en la transformación ágil. Nuestra sede está en París y tenemos oficinas en importantes ciudades francesas. Con filiales en Europa, América, Norte de África y Asia. Desde 2017 nos establecemos en España como centro estratégico entre Europa e Iberoamérica. Trabajamos en los más importantes sectores de actividad banca, transporte, energía, industria, telecomunicaciones, administraciones públicas, seguros y gran consumo. En Talan aseguramos la transformación digital gracias a la implementación de las últimas prácticas y tecnologías. Tales como inteligencia artificial, gobierno de datos, internet de las cosas y blockchain junto a métodos ágiles. Pero la tecnología no se aplica sola. Es nuestro equipo quien aporta valor añadido. No solo contamos con los profesionales más preparados, sino también con una altísima motivación e implicación. Desde hace 5 años, Talan es reconocido con el Great Place to Work en la lista de empresas francesas de más de 500 empleados. Talan cuenta con importantes clientes entre los líderes de banca y seguros, telecomunicaciones y transporte. Hemos construido una reputación de calidad, innovación y alto nivel de experiencia. Trabajando previamente en grandes empresas y diferentes países. Lo que facilita la implicación de nuestros equipos con los del cliente para lograr un objetivo común. En el desarrollo de proyectos, Talan ofrece un enfoque integral, tecnológico y creativo, capaz de respaldar a sus clientes desde la definición de una estrategia hasta su implementación y medición, superando todas las fases del proyecto de una manera eficiente con métodos ágiles. Los mercados, clientes y tecnologías evolucionan, al igual que nuestra experiencia y conocimiento. En Talan contamos con los conocimientos y certificaciones de calidad más rigurosas y actualizadas. Pero, recuerda, en un terreno vacío no hay partido. En Talan, junto a nuestros clientes, jugamos de manera conjunta para lograr un objetivo común. ¿Jugamos juntos este partido?